Te han dicho que tienes una tendinitis de Decker-Bain, es una tendinitis de los extensores del dedo pulgar, de los separadores extensores del pulgar, y buscas una solución, un tratamiento eficaz, puedes encontrarlo aquí en FisioClinic, porque en FisioClinic, además de abordar todo este tipo de lesiones, tendinitis, en este caso la que afecta a la muñeca y al dedo gordo, de una forma localizada, es decir, intentando desinflamar la zona, con masajes, con vendajes, todo eso está bien, atacar la lesión de forma local, pero entendemos que muchas veces esas tendinitis son la expresión de que otra cosa funciona mal. Muchas de estas tendinitis es producto de bloqueos cervicales, y frecuentemente son bloqueos cervicales que están en el contexto de una alteración ginecológica, frecuentemente previo a la menopausia o durante la menopausia. Si se trata con plantas medicinales y algunos cambios isléticos, estos desarreglos que repercuten en la espalda y particularmente en el cuello y finalmente en la muñeca, el problema puede ser reversible. Siempre con un tratamiento local va a venir bien. Ajuntamos todo este tratamiento en FisioClinic, lo local, con atender a las causas del problema, pero de esta forma conseguimos resultar mucho más rápidos y sobre todo más duraderos, que el problema no tenga recaídas frecuentes y con muy pocas sesiones. Todo esto lo puedes encontrar aquí en FisioClinic, en tu ciudad.